¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí, llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. ¡Que lo diga Salome! ¡Un café! ¡Bien! ¡Chanco, chanco, chanco, chanco! Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guasón, tomó venganza por su amor, y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra No le pegue a la negra ¡No le pegue a la negra! ¡Oye men! No le peguen a la bella No le peguen a la bella No le peguen Y con ustedes, chelito de casa No le peguen a la bella Que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta No le peguen a la bella No le peguen a mi negra No le peguen a la bella Porque el alma se me quita mi piel No le peguen a la bella El chamba lo sabe Y tú también No le peguen a la bella 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 No le peguen a la bella